Hola, pues ya he sido José Luis Eduardo, y estamos en el mercado de la oliva. Que el otro día no sabía contaros muy bien dónde íbamos, en el vídeo anterior, pero es el mercado de la oliva, evidentemente. El olor súper agradable al entrar, y aquí veis un montón de lugares de distintos tipos de olivas, preparadas de distinta manera, y el olor es pero muy muy bueno. La verdad es que da gusto. Huele maravilla y los colores son preciosos. Toda oliva, olivas. Estoy intentando volar, esto no son olivas. Mirad qué cosa más bonita. Aquí tenemos el grupo de turistas, mirad ahí, al fondo. O sea que, qué buena pinta, tío. Con un poquito de suerte probaremos algunas de las olivas estas, porque ya digo, huele fabulosamente bien. O sea que me ha salido un poquito, parece que por ahí vamos a probar. Y aquí estamos. En el mercado de la oliva, en Casablanca, a rotos. Yo soy Eduardo, esto es un blog. Kosablanca. Y aquí tenemos el Kopie McVirt. Meatlón ты sí nariz. KK.